Muy buenos días y feliz jueves santo, hoy os traigo un blog de un día conmigo así que vamos allá Como siempre lo primero que hago es prepararme mi té matcha y utilizo el té de naturitas y la bebida de avena de Yo Soy que es barista y hace muy buena espuma y lo junto todo con el aero chino de Nespresso Ya me he tomado mi matcha, me he hecho una ducha súper rápida porque llego tarde como siempre A las 11 tengo que estar en el centro que me regalaron mis suegros para mi cumpleaños para hacerme un masaje No sé exactamente de qué me lo voy a hacer, si voy a hacerme madroterapia o tenían otros tratamientos tipo para barriga y tal Voy a ir haciendo mi rutina y no sé cuál voy a hacer porque fui a preguntar y me dijeron que las tres inhalaciones y me dijeron que fuera, que entonces verían mi cuerpo y me recomendarían cuál era el mejor o a lo mejor una semana a uno, una semana a otro, que eso veríamos sobre la marcha Entonces hoy pues eso, no sé cuál me voy a hacer Pero encima hoy no es que sea un buen día porque pues tengo la regla y cuando yo al menos tengo la regla estoy como muy sensible y me acuerdo cuando me hacía la madero que tenía regla es que notaba que tenía la regla porque me dolía muchísimo Así que el primer día, que sé que me va a doler muchísimo y encima con la regla O sea, voy súper bien Y nada, voy a cambiarme súper rápido Me pongo, ahora estoy utilizando esta crema que se me acabó la de maderita Ahora estoy utilizando esta de Mesostetic Que ya la utilicé hace un tiempo y me gustó mucho Lo que pasa es que a mí me gusta ir probando cremas nuevas Entonces, ya, rutina facial aplicada y a vestirme Vale, ya estoy vestida, he cogido el vale por si acaso, que no sé si se tiene que llevar o no Y plan de hoy, pues obviamente ir a hacerme la madero No sé si luego si está abierta una tienda donde compro hamburguesas que para mí son las mejores Pues me acercaré y compraré para comer Esta noche vamos a ir a la biblioteca, que me encanta Con los amigos, que les tenemos que dar las invitaciones Que esta Semana Santa, o sea, tengo cada día cenas y comidas Dando invitaciones, o sea, una barbaridad Pero sí, queremos darlas ya todas en Semana Santa Y así poder ir cerrando cositas de la boda Y a lo mejor esta tarde, no lo sé, pero también tema de boda Vamos a ir a buscar las alianzas que nos las regaló la abuela de Víctor Así que nos dijeron que ya estaban Y luego llamaremos a su abuela por si puede hoy Iremos a buscarla que me muero de ganas Lo que pasa es que las veré, me la probaré, miraré que todo está bien Y pues ya no las veré hasta el día de la boda Y nada, no tengo mucha cosita más O sea, hoy en día también un poco de descanso Hoy realmente yo tendría que estar trabajando Pero me pedí fiesta porque necesitaba descansar Aparte Víctor tenía toda la semana de fiesta Y ya quería pues al menos tener algún día más Y así aprovecharlo juntos Y nada, ya estoy lista Cojo el bolso y nos vamos Porque si no llegaré tarde, como siempre No he podido tener más suerte a la hora de aparcar Aparte de que llegó 8 minutos antes Muy bien, Berta Y el sitio es este de aquí O sea, he aparcado enfrente Así que nada, iba a decir vamos a relajarnos Pero no, vamos a sacar esa celulitis del cuerpo Ya en el coche Ahora os enseñaré lo que he comprado Me encanta pasear por Castelldefels Tranquilamente y yendo a mis tiendas favoritas A comprar comida Ahora os enseñaré cuando llegue a casa Que es lo que he comprado Y nada, estoy la verdad súper relajada Y eso, voy para casa y os enseño Vale, y os voy a enseñar como os he dicho Lo que he comprado Es la Toñi que para mí es la mejor pollería de todas O sea, todo lo que tiene está súper rico Mira que he ido a mis sitios Y nada, pero es que nada Se parece a su comida Vale, he cogido 10 albóndigas De pollo con juliver Que ahora no sé cómo se llama en castellano Que están súper ricas No sé para qué O sea, para hacer a lo mejor con espaguetis O con conejo No lo sé muy bien Vale, luego he cogido pechuga de pollo rebozada Que está también súper tierna O sea, para mí la mejor Y luego el plato estrella O sea, que para mí es por eso Porque voy O sea, toda mi familia siempre ha ido toda la vida allí Que son hamburguesas O sea, la mejor hamburguesa de ternera Y la mejor hamburguesa de pollo Yo siempre soy del timpollo Y he cogido cuatro hamburguesas de pollo con queso Que están, o sea, son mis favoritas Y luego una con cebolla Y de verdad Si veis por aquí cerca Os vais a ir a comprar Para probarlas Y veréis que es una maravilla Vale, luego he ido A la verduría a comprar cuatro cosas Me encanta Para hacer ahora yo creo con la comida Pimiento rojo Mi favorito Luego he visto que no sé qué tal estará Pero es mi fruta favorita Y me apetecía muchísimo Creo que aún no es temporada Pero más o menos ya casi Un súper tomate para ensaladas Y esto para la ensalada Que, o sea, no puedo hacer una ensalada Sin esto de aquí que está espectacular Y ya por último he ido a mi pasticería favorita Que es la Vives de toda la vida Que mi padre siempre me obligaba a ir a comprar A la Vives y he comprado Un huevito de mona de chocolate blanco para mí Y uno de chocolate negro para Víctor Que no había de chocolate negro más grande Y entonces le he hecho las sopes a mi hermana Que se lo voy a dar el sábado Porque la mona aquí en Cataluña es el lunes Y le he comprado chocolate blanco y chocolate negro Que siempre cada año mi hermana va a la Vives a comprárselo De verdad que es el mejor chocolate Luego mi postre favorito que me lo regaló Víctor para mi cumpleaños Que como he ido a la Vives aprovechado Y por último un cruzán de chocolate de Vic Para Víctor de Seguridad Y estas han sido mis compras de la mañana Y ahora os explico qué tal el masaje Tema masaje Vale, os explico Yo siempre me he hecho madero Os lo he dicho muchas veces en este canal Pues desde febrero hasta mayo más o menos Iba siempre a Mireia Que tiene una fuerza espectacular O sea, brutal Las cuatro primeras sesiones Siempre lo pasa mal Y hoy os he dicho Ostras, voy con miedo Porque a ver el dolor Y para nada O sea, cero dolor ¿Por qué? Os explico Yo justo he ido Y le he dicho Hazme lo que tú veas O sea, yo no sé si Como tienen muchos tratamientos De estos de tipo Anticelulíticos Tratamiento linfático Muchísimas cosas Le he dicho Mira mi cuerpo Y hazme lo que tú creas Que es mejor para mi cuerpo Me ha dicho Vale, yo te hago madero Vamos a ir cada semana Cambiando un poco el tratamiento Depende de la semana Y vamos a hacer madero Pero te voy a hacer otra cosa también Digo, vale Claro Cuando he acabado Le he dicho ¿Qué me has hecho exactamente? Porque claro, no Sí que ha utilizado madero Pero no ha utilizado tanta madero A lo mejor como ha utilizado Mireia Que es el 80% de la sesión Y lo que me ha comentado Es que yo O sea, sí que tengo celulitis Pero lo que tengo muy mal Es la circulación Entonces que me ha hecho Un poco de madero Pero sobre todo Masaje linfático Para mejorar la circulación Me ha dicho Que tengo que beber mucha agua Porque bueno Porque es eso O sea, yo cuando he empezado A tocar el tobillo Ahí sí que me ha dolido muchísimo Y cuando he empezado Como a subir el gemelo Y luego la rodilla Yo sé que por ejemplo En verano Se me hinchan los tobillos Si me Yo a veces me doy masaje En el tobillo Y me duele muchísimo Pues eso Porque tengo retención de líquidos Me ha dicho Que lo que necesito yo Es mejorar mi circulación Beber mucha agua Hacer masajes linfáticos Y a partir de ahí Ya mejoraré El tema de la celulitis Así que muy contenta Porque no me ha dolido Me he relajado Y aparte Pues me ha comentado esto De que a lo mejor No tengo tanta Sino que el problema es Si tengo Es por problema De circulación Así que pues Voy a beber Muchísima agua Ahora me voy a hacer un té Para relajarme Y como yo tengo la preso Que me la compré Durante la pandemia Porque durante la pandemia Tenía los tobillos muy hinchados Al final estar todo el día en casa Me agobié muchísimo Y por Amazon me cogí la preso Así que me voy a hacer un té ahora Me voy a hacer la preso Para relajarme Y ayudar a la circulación Y a partir de ahora Como a mí me encantan las rutinas Que os lo digo siempre Voy a hacerme Pues tres veces a la semana Presoterapia Y también me ha dicho Que me iría muy bien a una máquina Que se llama Indiva Que yo sí que había escuchado Hablar de ella Porque la La prima de Víctor Tiene un centro en Alicante Que es mi sueño O sea es un centro O sea espectacular Y ella siempre me había hablado De la Indiva Y me ha dicho que la Indiva Llega como a A todo O sea es una máquina Para todo el tema De la circulación Y que llega muchísimo más Obviamente Que hacer un masaje manual Así que pues Me lo voy a mirar también De hacer pues Una sesión de Indiva A la semana Junto con una sesión De pues madero Masaje linfático El masaje a lo mejor De la barriga Depende de lo que me vayan Diciendo ellas cada semana Y nada Muy contenta Aquí en Prieze Pues mi primera sesión Y espero en dos meses La verdad Haber mejorado muchísimo Y explicaros pues La experiencia De que me he hecho Cuanto me he gastado Y un poquito todo En general Y nada Voy a hacerme la presa Con mi té Y a relajarme un poquito Y voy a aprovechar Y voy a dejar puesta Una lavadora Mientras me hago la preso Ya me he puesto Las botas de preso Que estas me las compré En Amazon Vienen con dos partes Porque esto te lo puedes juntar Y poner en la barriga también Y a la corriente Lo voy a poner al máximo Durante media hora Y luego tengo aquí Mi té Que me lo voy a beber Durante esta media hora Y sandía Que también va súper bien Porque es diurética Y una serie de fondo Para comer Tenemos de primero Ensalada De pimiento verde Y con lumbarda Y de segundo Hamburguesa de ternera Con setas Y yo Hamburguesa de pollo Con setas Lo que más me gusta Hora de la siesta Después de No sé Yo creo que Casi tres horas de siesta La verdad Que he dormido muchísimo Voy a arreglarme Rápidamente Vale Me voy a poner un poquito Más de crema Al final me lo he puesto Esta mañana Y siento como que ya no tengo La piel hidratada Y nada Me voy a maquillar Muy poquito Y mientras voy a penchar Que me pongo Porque ahora nos vamos A merendar Con la bola de Víctor Y a buscar los anillos Que de verdad Me muero de ganas Por probármelo Por verlo Y luego ya Empalmamos Y nos quedamos ahí A cenar A la biblioteca Así que Empezamos A maquillarme Vale Empezaremos Por el contouring De Sheiland Aquí Tres O menos Con el colorete Me pongo dos Que realmente O sea Ahora mismo Ya casi ni me maquillo Porque como al mediodía Por ejemplo Los días de trabajo Me da el sol No sé si se acaba de ver Tengo toda la carita Llena de pecas Me gusta mucho Entonces no quiero Tapar las pecas Y por eso me maquillo Como muy poquito No sé si se acaba de ver Vale Ya estaría Un poquito De bronceador Pero como veis Ahora mismo Me gusta algo Muy natural Ahora pues Si que me maquillo Un poquito Pero yo creo Que de aquí Pues no sé Unas tres semanas Ya absolutamente nada Solo obviamente Los ojos Vale Y Lista Y ahora Voy a ver Que me pongo Vale Ya estoy lista Cambiada Me he puesto Este pantalón Que es muy cómodo De mango Tacones negros básicos El top Que ya llevaba Me he puesto La sudadera Por si acaso Porque no quiero Pasar frío Y nada Y nada Nos vamos a mirar Los anillos Acabamos de llegar A casa La cena La verdad Que súper bien Ya me he lavado bien La cara Ahora voy a hacer Mi rutina facial Nocturna Con este producto Siempre Y nada Por la tarde Hemos ido a lo de las alianzas Pero no os he grabado nada Porque justamente Bueno ha sido un error Porque la semana pasada El fin de semana Me hablaron Y me dijeron Que ya estaba la alianza Pues hoy hemos ido a buscarla Y fue una confusión Porque ella se refería A una joya Que yo traje Para una sorpresa Que quiero hacer en mi boda Y no a las alianzas Entonces pues nada Hemos ido para nada Pero bueno En breve estarán En cuanto estén Voy a hacer pues Un vídeo De blog Y os voy a enseñar Cómo son las alianzas Al final son unas alianzas Nada muy clásicas Pero os voy a ir enseñando Todo lo que pueda De la boda Cositas de Que son sorpresas Pues no os puedo enseñar Pero las cositas Que sí que os puedo enseñar Os las enseñaré todas Y nada Ahora con la rutina Ahora me estoy poniendo Una muestra Que abrí la semana pasada Para Valencia Que justamente O sea Es Lo que yo me pongo Que es Esto de aquí Pues me den una muestra Así que como me la lleva Me la lleva Valencia Y aún me queda Pues la estoy utilizando Y nada Ahora vamos a comer Un poquito de palomitas Y una película Y voy a caer en 3, 2, 1 Seguro Porque estoy súper cansada Así que yo me puedo pasar El día durmiendo La verdad que estoy Últimamente Muy muy cansada Ahora me voy a aplicar Esto de aquí El serum De la noche Aplico nada Tres gotitas Y a descansar hoy Porque mañana Nos espera un día A tope Vamos a ir A comer con los amigos Con amiga mía Que está embarazada Y me apetece muchísimo Verla Y luego por la tarde Voy a merendar Con mi familia Y por la noche Vamos a hacer Un sitio que me gusta muchísimo Con la familia de Víctor Así que muy guay La verdad es que es Una semana santa A tope de cosas Porque quedamos Con mil gente Con mil personas Para entrar a las invitaciones Y ya por quedar Porque son nuestros amigos Entonces Realmente No vamos a comer Ni un día En casa Excepto El sábado Por la noche Que luego nos vamos a liar Y vamos a acabar Cerrando fuera Pero bueno Ya estaría La rutina Solo me falta La crema Que como os he dicho Esta mañana Estoy utilizando esta Pero quiero comprarme Una Solo por la noche Que me gusta más Y Y nada más Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Como siempre os digo Si os ha gustado Este vídeo O anteriores No olvidéis Suscribiros A mi canal Y nos vemos El miércoles Que viene Con un vídeo nuevo ¡Suscríbete!